4, 3, 2, 3, 2, 1, 1, un segundo, un segundo, un segundo y... Un segundo, un segundo y... Un segundo y un segundo, tienen un segundo si se cae ya perdieron eh 1, un segundo para soltar la torre, un segundo, un segundo para soltar la torre 1, un segundo, todavía tienen... 1 para soltar la torre, 1 y suelte la torre Y ganaron ¡A las niñas! ¡Gracias! ¡Ah, qué bonito! Bueno, otro abrazo, otro abrazo, también ustedes. Bueno, aunque hayan perdido, no, no es cierto. La última oportunidad, tres de abajo, tres de en medio y tres arriba. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! Todavía tienen tiempo, concéntrense, tienen cuatro segundos. Música, maestro, cuatro. Música, maestro, cuatro. Cuatro segundos. Música, maestro, cuatro. ¡Tiempo! Tienen cuatro segundos todavía. Cuatro, tres y se cae, ya perdieron. ¿Quién va a ganar, las niñas o los niños? ¡Gracias! ¡Gracias, muy niñas y dos abajo! ¡Vuelten los aplausos para las niñas! ¡Gracias! ¡Les damos otra oportunidad a los niños! ¡No se enojen! ¡Ya la última! Cuatro abajo, cuatro en medio y cuatro arriba. ¡Gracias, sí, pues! ¡No se acaba de hacerlo!